Los dígitos divisores de 40131 son Ok, partamos analizando número por número Veamos si es divisible por 1 Bueno, todo número es divisible por 1, ¿cierto? De hecho está en toda la alternativa, así que por 1 sí es divisible Por 2 Para que sea divisible por 2, el número debe ser par Y ahí el 40131 no es par, dado que su última cifra no es par Entonces no es divisible por 2 Veamos si es divisible por 3 Para que sea divisible por 3, la suma de todas sus cifras debe ser 3 o un múltiplo de 3 Entonces sumemos todas sus cifras 4 más 0 más 1 más 3 más 1 Ahí estamos sumando todas sus cifras ¿Cuánto nos da esto? 4, 5, 6, 7, 8, 9 La suma de todas sus cifras nos da 9 Y 9 efectivamente es un múltiplo de 3 Así que sí es divisible por 3 Por 4 no puede ser divisible, dado que no es par Por 5 ¿Cierto? Tampoco es divisible porque no termina ni en 0 ni en 5 Así que es imposible Por 6 tampoco puede ser divisible Ya, dado que no es par No puede ser divisible Por 7 Veamos si es divisible por 7 Para aplicar la regla de divisibilidad del 7 Es una cosa más o menos engorrosa Es mejor simplemente dividir así al tiro para ver si es divisible o no Dividamos por 7 Ya, aquí nos da 7 en el 40, ¿cierto? Cabe 5 veces Ya, 7 por 5 es 35 Nos sobra el 5 Bajamos el 1 7 en 51 Cabe efectivamente 6 veces, ¿cierto? 7 veces 7 por 7 es 49 Nos sobran 2 Bajamos el 3 ¿Cierto? 7 es 23 Cabe 3 veces 3 por 7 es 21 Nos sobran 2 Bajamos el 1 Y 3 Entonces, si dividimos, ¿cierto? Nos queda resto 0 Es decir, es una división exacta Por ende, si es divisible por 7 Por 8 no puede ser divisible, dado que no es par Y por 9 Para que sea divisible por 9 La suma de todas sus cifras Debe ser un múltiplo de 9 Y aquí hicimos la suma de sus cifras, ¿cierto? Y nos dio 9 ¿Y 9 es múltiplo de 9? Sí Entonces es divisible por 9 Entonces, en resumidas cuentas Es divisible por 1 Por 3 Por 7 Y por 9 Es decir, alternativa C ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!